Y ante ustedes, Leonardo Villalobos Es un templo a cielo abierto que las estrellas contemplan Ellas son armas que alientan al subir el rezo en concierto Veinte arcos se levantan y en escenario radio Simbolizan los misterios de Cristo y María Santa Monumento de Nuestra Señora de Chiquinquirá Sobre el mismo hogar que ella escogiera para iluminar Aquel 18 de noviembre de 1709 El milagro que aún conmueve con su alcance espiritual El santuario que inaltece el sol de la surrealidad Enclavado en el primer altar que la Virgen tendrá Donde aún permanecen los efluvios, los cantajes y el arrullo Encuentro en el camino tuyo que por siempre te amará Te amará, te amará Que por siempre te amará Encuentro en el primer altar que la Virgen tendrá Te amará, te amará, te amará Hace un año, en este mismo escenario, yo dije que mientras Dios y la Virgen me permitieran la oportunidad de conducir este programa, esta imagen de nuestra patrona iba a estar aquí. Y hoy lo cumplo. Y como siempre, la primera orquídea de este festival es para nuestra chinita. En nombre de cada uno de ustedes. Quiero agradecer al Padre Leuterio Cuevas que hoy me hizo llegar una imagen de la Virgen maravillosa que va a tener... ...y el rezo inconsciente... 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 Con tu permiso madre